y tercer lugar número 2800 Juan María Fernando Sanzaro y Fuentes ahora te fijaron mayoridades 5 kilómetros tercer lugar segundo lugar número 915 37, Jania y Anésa, Martínez, Conceca número 100 mayoridades segundo lugar, 5 kilómetros muy bien, muchas felicidades y primer lugar número 7707 tiene que revisar 18 minutos 49 segundos en el 5K María Fernanda Veina adelante ahí está ahora, primer lugar tiempo de 18.49 ahí está 1, 2 y 3 5 kilómetros acá todavía me voy a dar a salir gracias muy bien gracias amiga gracias 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 ¡Suscríbete al canal!